Música Bueno, la Escuela de Rock es un gran sueño hecho realidad. Hay 600 alumnos matriculados que en el año 2014 van a rendir ahora la evaluación para ya hacer su primer año de cursado. Y la verdad es que la Escuela de Rock es compañerismo, es talento, es dinámica, es buena energía, hay profesores que son increíbles, todos mendocinos, y una apuesta a un municipio, a la cultura que es sumamente importante para que esto suceda. Bueno, es una propuesta interesante, porque vienen chicos con muchas expectativas, vienen con muchas ganas de tocar, y bueno, lo importante es que toda esa música que ellos traen la pueden desarrollar acá con el instrumento, o sea, lo toman así como una especie de descarga, vienen a descargar todas esas emociones y todas esas cosas que traen musicalmente para poder mostrar, de diferentes bandas. Acá ellos vienen con muchas ganas, aprenden batería, aprenden a leer partituras, y bueno, con la mejor onda le damos para adelante para que ellos puedan crecer con el instrumento. La idea fue, comenzó muy chiquito, siendo un, primero básicamente era un taller de batería y percusión con Eduardo Ordóñez, que es lo que primero me había hablado con Alejandro. Y después, la idea de Alejandro de convocar más músicos, y bueno, yo recomendé un bajista, un guitarrista, y bueno, después por otro lado apareció un pianista, y así, bueno. Y se armó la idea de la Escuela Error, que empezó a funcionar a partir del, se gestó durante todo el año pasado, pero arrancó el 20 de septiembre del 2013. Y lo positivo es que yo veo que lo estudian, lo trabajan en casa, y vienen acá a la escuelita y lo pueden tocar con facilidad, o sea, no les cuesta. Y bueno, apoyamos donde hay algo que a lo mejor hay que trabajar más, y lo pulimos, y sale perfecto. Estamos agradecidos tanto con lo que hizo Alejandro, como con lo que está haciendo Luis, de apoyar el arte, que es una cuestión que está bastante olvidada, bastante relegada, y creo que también será una manera de incluir a la gente, pudiéndole, diríamos, llevar a los chicos a la música, porque creo que es una, si bien no, a veces no siempre es bien remunerada, pero diríamos que es bastante, puede ayudarte aún a canalizar las energías por otro lado, diríamos, ¿no? Y la primera satisfacción que el director artístico sea Mario Matar, que me parece que eso le da un significativo importantísimo a la pedagogía de esta escuela, y al criterio que él tiene él y todos los 15 profesores que son artistas mendocinos y que hemos trabajado en este proyecto para armar grandes performances de rock con alumnos que de 6 años tenemos un abuelo de 70, así que la verdad nos sentimos sumamente orgullosos de este espacio y que haya un municipio que apoye tal gestión, imagínate que está bienvenido para la cultura de Mendoza. Mendoza